. Signos de exclamación abierta triste noticia. La tragedia que sucedió con la vida de Sergio Mayer fue Terbleh. Sergio Mayer promete luchar por llevar la cultura a todos los mexicanos. El actor y activista asegura que su cargo como diputado federal lo pone de frente al reto de lograr que no existan ciudadanos de primera y de segunda en el país. El actor y activista Sergio Mayer aseguró que la investidura de diputado federal lo pone de frente al reto de llevar la cultura a todos los mexicanos, hasta lograr que en el país no existan ciudadanos de primera y de segunda. . A pesar de trabajar arduamente para alcanzar esa meta, siempre hay y habrá temas que requieren de nuestra atención, como el tema del precio único del libro, y la posibilidad de que mexicanos por naturalización puedan acceder a puestos de dirección, accederó. . En ese sentido, el legislador citó el caso de Paco Ignacio Taiboy, quien nacido en Gijón, España, el 11 de enero de 1949, a sus 70 años de edad aspira a dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero su origen no mexicano marca un impedimento infranqueable hasta hoy. . No se trata de hacer leyes o reglamentos al vapor o a modo de determinadas personas o grupos, sino de legislar para que todos los ciudadanos mexicanos, sea cual sea su lugar de nacimiento, pero mexicanos al fin, puedan tener oportunidades iguales, sin distingos. . Sergio Mayer aseguró que para alcanzar los objetivos que se ha trazado, requiere de una profunda labor de cabildeo, y lógicamente, del tiempo suficiente para crear o en su caso perfeccionar las leyes y reglamentos que permitan a todo mexicano iguales oportunidades. . La motivación la tomo de mis hijos, de mi familia y de México mismo, mi motor es el deseo de que la cultura llegue absolutamente todos los mexicanos. . Amante de la unión familiar y activista en contra del maltrato a los animales y por los derechos de la infancia, anotó que su mayor preocupación, hoy en día, es que no se otorgue suficiente apoyo a las expresiones culturales y a los creativos que las generan. . Durante una entrevista, el también productor de espectáculos destacó que de igual modo, le preocupa que el acceso al arte y a la cultura esté limitado sobre todo en las comunidades alejadas del país, que son los núcleos sociales que mucho más lo necesitan. . Mayer, diputado federal por el Distrito 6, Ciudad de México, preside ahora la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Desde esa posición dijo que la cultura debe ser accesible a todos los mexicanos, sin distingos de niveles económicos. . . Sin embargo, trabaja sin tener un diagnóstico sobre grupos y artistas solistas que hay en el país en materia de danza, teatro, canto, artes visuales y escénicas, y otras disciplinas, porque ese no es tema que a nosotros nos corresponda, sino a la Secretaría de Cultura. . 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 Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia, trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres, comentó en Twitter la usuaria Egarita. ¿Luchar por los derechos de las mujeres? Pues ¿qué tipo de mujeres? Indicó la usuaria Carla R. ¿Qué tal con su respuesta de si se considera culto? Indicó Luis González G. Algunas usuarias calificaron de machista al ahora diputado. El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja, aseguró Montserrat. ¿Sergio Mayer eres culto? ¿Comparado con qué? Jajajajajajajaja con una hormiga y gana la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito, considero el usuario de la cuenta Santi. Gracias Televisa, de México, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Mayer. Diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural. Nadie nunca en la vida, comentó el usuario José Miguel. Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90. Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera bien visto por la sociedad que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo. Los hombres tenemos el privilegio de disfrutar de esos espectáculos en muchos tablerán. Y es que desde que ganó un lugar en la Cámara de Diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México. Pero Mayer se defendió en su momento al decir que no necesita ser Sócrates para asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano. Sergio Mayer promete luchar por llevar la cultura a todos los mexicanos. El actor y activista asegura que su cargo como diputado federal lo pone de frente al reto de lograr que no existan ciudadanos de primera y de segunda en el país. El actor y activista Sergio Mayer aseguró que la investidura de diputado federal lo pone de frente al reto de llevar la cultura a todos los mexicanos, hasta lograr que en el país no existan ciudadanos de primera y de segunda. A pesar de trabajar arduamente para alcanzar esa meta, siempre hay y habrá temas que requieren de nuestra atención, como el tema del precio único del libro, y la posibilidad de que mexicanos por naturalización puedan acceder a puestos de dirección, aceleró. En ese sentido, el legislador citó el caso de Paco Ignacio Taiboy, quien nacido en Gijón, España, el 11 de enero de 1949, a sus 70 años de edad aspira a dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero su origen no mexicano marca un impedimento infranqueable hasta hoy. No se trata de hacer leyes o reglamentos al vapor o a modo de determinadas personas o grupos, sino de legislar para que todos los ciudadanos mexicanos, sea cual sea su lugar de nacimiento, pero mexicanos al fin, puedan tener oportunidades iguales, sin distinguos. Sergio Mayer aseguró que para alcanzar los objetivos que se ha trazado, requiere de una profunda labor de cabildeo, y lógicamente, del tiempo suficiente para crear o en su caso perfeccionar las leyes y reglamentos que permitan a todo mexicano iguales oportunidades. La motivación la tomo de mis hijos, de mi familia y de México mismo, mi motor es el deseo de que la cultura llegue a absolutamente todos los mexicanos. Amante de la unión familiar y activista en contra del maltrato a los animales y por los derechos de la infancia, anotó que su mayor preocupación, hoy en día, es que no se otorgue suficiente apoyo a las expresiones culturales y a los creativos que las generan. Durante una entrevista, el también productor de espectáculos destacó que de igual modo, le preocupa que el acceso al arte y a la cultura esté limitado sobre todo en las comunidades alejadas del país, que son los núcleos sociales que mucho más lo necesitan. Mayer, diputado federal por el Distrito 6, Ciudad de México, preside ahora la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Desde esa posición dijo que la cultura debe ser accesible a todos los mexicanos, sin distingos de niveles económicos. Sin embargo, trabaja sin tener un diagnóstico sobre grupos y artistas solistas que hay en el país en materia de danza, teatro, canto, artes visuales y escénicas, y otras disciplinas, porque ese no es tema que a nosotros nos corresponda, sino a la Secretaría de Cultura. Explicó que la citada dependencia federal tiene esa información a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, sin embargo, añadió de inmediato de cierta manera conocemos algunos estados, municipios y festivales que hay en el país. Mayer subrayó que en este momento está comprometido con el tema legislativo. Para eso me metí en esto, tengo trabajo, reuniones y compromisos. Estoy en esta actividad porque así lo decidí, y de momento no tengo ni me interesan proyectos artísticos, dijo. Sergio Mayer dice que su show de strippers ayudó a las mujeres y desata polémica. El actor y diputado mexicano se refirió a su espectáculo solo para mujeres, que se estrenó a finales de la década de los 90. El actor y diputado mexicano Sergio Mayer desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que afirmara que con su antiguo espectáculo de strippers ayudó a que las mujeres lucharan por sus derechos. Solo para mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer, declaró Mayer, que fue productor y participante del espectáculo que fue estrenado a finales de las década de los 90. Imagínate cuando empezó el show o entraban a cabildo, discusión, para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos, entonces solo para mujeres, fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social. Dijo Mayer durante una entrevista con el conductor Javier Posa en Radio Fórmula. Parte de las declaraciones de Mayer fueron difundidas en las redes sociales, donde las críticas no pararon. Esas declaraciones del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, partido en el poder en México, desataron el malestar de los usuarios, principalmente de las mujeres en las redes sociales, que criticaron a Mayer. El señor Sergio Mayer luchó por los derechos de las mujeres. Hizo negocio con su espectáculo y punto. A dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia, trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres, comentó en Twitter la usuaria Egarita. ¿Por los derechos de las mujeres? Pues ¿qué tipo de mujeres? Indicó la usuaria Carla R. ¿Qué tal con su respuesta de si se considera culto? Indicó Luis González G. Unas usuarias calificaron de machista al ahora diputado. El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja, aseguró Montserrat. Sergio Mayer ¿Eres culto? ¿Comparado con qué? Jajajajajajajajaja con una hormiga y gana la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito, consideró el usuario de la cuenta Santi. Gracias Televisa, de México, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Mayer. Diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural. Nadie nunca en la vida, comentó el usuario José Miguel. Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90. Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera bien visto por la sociedad que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo, los hombres tenemos el privilegio de disfrutar de esos espectáculos en muchos tablerdance precisó el usuario de la cuenta arroba gus guión bajo cpp. Es que desde que ganó un lugar en la cámara de diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México. Pero Mayer se defendió en su momento al decir que no necesita ser Sócrates para asumir dicha responsabilidad. Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano. Gracias por ver el video.